Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de esta novela, Boquitas Pintadas, que es la segunda novela del escritor argentino Manuel Puig. Ya he comentado en un vídeo anterior en el que he hablado de la tradición de Rita Hayward que he leído las primeras cuatro novelas de Puig. La tradición de Rita Hayward, Boquitas Pintadas, Buenos Aires a Fer y El beso de la mujer araña, que son cuatro libros que tenía comentados en mi blog, creo que en 2019 los leí casi seguidos y quería pasarlo del blog al canal. También tengo en casa las otras cuatro novelas que escribió Manuel Puig, que escribió ocho, Sangre de amor correspondido, Maldición eterna que lea estas páginas, Cae la noche tropical y Pubis angelical, que la tengo aquí. A ver si en 2023 o las acabo de leer, porque las quería leer todas seguidas, lo que pasa es que me pongo estos proyectos demasiado ambiciosos y me suelo quedar a la mitad. Me quedé con esta lectura y bueno, pues digo, ya he hecho el vídeo de la tradición de Rita Hayward y ahora me voy a poner con el de Boquitas Pintadas. La tradición de Rita Hayward era de 1968 y esta es de 1969. Manuel Puig nace en General Villegas, en Argentina, en 1932, y muere en Cuernavaca, México, en 1990. Como digo siempre en estos casos, que hago rescates del blog al canal, como lo leí ya hace unos años, no me voy a acordar de los detalles y voy a depender más que en otros vídeos de mi reseña que me la he impreso. Solo un año se para la publicación de Boquitas Pintadas, 1969, de la tradición de Rita Hayward de 1968, aunque creo que detrás el proceso de escritura es bastante más largo, ya que la tradición de Rita Hayward se presentó al premio Biblioteca Breve de 1965 y la buena acogida que tuvo la primera novela creo que hizo que se facilitara, se publicara antes la segunda. La acción de Boquitas Pintadas nos traslada de nuevo a Coronel Vallejo, que era el mismo pueblo del interior de Argentina de la tradición de Rita Hayward. Coronel Vallejos parece un trasunto del pueblo natal Manuel Puig, que era General Villegas. Boquitas Pintadas se abre con una nota de prensa. En ella se da cuenta el fallecimiento de Juan Carlos Etchepare, en su natal, Coronel Vallejos, el 18 de abril de 1947, a la edad de 29 años. A continuación, el lector podrá acercarse a las cartas que Nené Fernández escribe a la madre del fallecido. Nené fue novia de Juan Carlos una década atrás, y ahora, casada en Buenos Aires y con dos hijos, al leer la noticia sobre la muerte de su antiguo amor, empezará a recordar aquella época de felicidad pasada en Vallejos. Pronto empezará a tomar a Doña Leonora, la madre de Juan Carlos, como su confidente, y le empezará a hablar de la sensación de fracaso matrimonial que la acecha. Si bien el lenguaje anotado de prensa inicial era pomposo y grave, Nené, en sus cartas, parece que imita el estilo de las novelas folletinescas que escucha en la radio. Puig denomina los capítulos del libro con el encabezado de entregas, dando a entender que escribe influido por la narrativa popular, sobre todo de los folletines. Lo cierto es que Puig, en esta obra, hará un uso continuo de recursos en apariencia procedentes del mundo de la baja cultura, pero los hará trascender gracias a la ironía. Tras las palabras escritas en las cartas de Nené, un narrador impersonal describe lo que hace Nené. Por ejemplo, en la página 15 leemos Cierra el sobre, enciende la radio y empieza a cambiarse de ropa, la ropa gastada de entrecasa por un vestido de calle. Son anotaciones similares a acotaciones teatrales o las que se pueden encontrar en un guión de cine. Puig quiso ser cineasta antes que escritor y, además de estar influenciado por las áreas narrativas populares, también lo está por el lenguaje propio del cine. Igual que la primera entrega y la segunda entrega, donde aparecían las cartas de Nené, el lector se acercaba a las acotaciones teatrales de los movimientos de Nené. En la tercera entrega, el narrador describe de la misma forma aséctica las fotos que Nené guarda en un álbum. Puig nunca juzga a los personajes. Las anotaciones que corresponden al narrador son puramente funcionales. No hay ironía en ellas, ni condescendencia ni aprobación. Todo esto tendrá que encontrarlo el lector en las palabras que se desprenden de forma directa a los personajes. De hecho, parece que Puig, en Burquitas Pintadas, está buscando situaciones de la vida cotidiana en las que los personajes usen de forma real y constatable el lenguaje. Por ello, igual que la tradición de Rita Hayward, aparecen aquí muchos diálogos sin ninguna acotación. Pero, sobre todo, lo que parece estar buscando el autor es reflejar el habla de los personajes cuando tienen que escribir. Además del recurso de las cartas, nos encontraremos, por ejemplo, con unos recortes que Nené tiene guardados de una revista. En ellos, mediante un seudónimo, Nené ha escrito el consultorio sentimental de una publicación para hablarles de su amor por Juan Carlos y recibir los consejos de una experta desconocida. En la página 49, el lector llega a un capítulo titulado Agenda 1935, donde podrá leer algunas anotaciones que Juan Carlos hace sobre su vida cotidiana. En estas anotaciones, hay faltas de ortografía, algo que aparece por primera vez, puesto que Nené, a pesar de imitar el lenguaje de los folletines, escribe sus cartas con corrección. Así, por ejemplo, se puede leer Domingo 19, San José, Milonga en el Club, Convidea, Pepe y los hermanos Barros. Dos vueltas, y las vueltas les ha escrito con B. Cartas entre personajes, notas del periódico, cartas del consultorio sentimental del periódico, esquelas en las coronas del cementerio, atestados policiales. Como ocurría en la novela Drácula, de Bram Stoker, donde todos los personajes llevaban un diario, la he sacado, es una gran novela de finales del XIX de inglés, Puit quiere acercar al lector a aquellas situaciones en las que las personas corrientes escriben. Cuando puites el narrador, como ya he dicho, usa técnicas como las acotaciones teatrales o cinematográficas, además de cuestionarios similares, donde un narrador contesta qué hacen o sienten los personajes que se enfrentan a unos mismos acontecimientos. En más de un capítulo se citan letras de tango, escritas por Alfredo Lepera y cantadas por Carlos Gardén. Los personajes escuchan tangos o novelas en la radio, cuyo argumento le llega narrado al lector por alguno de los personajes. Juan Carlos es un joven aquejado de tuberculosis. También es un crápula que malgasta su tiempo en el club jugando a las cartas y que no siente mucho interés en prosperar trabajando, a no ser que, gracias a su encanto, consiga algún puesto privilegiado. Además es un joven atractivo que lo sabe y ejercerá de Don Juan, a pesar de ser un Don Juan aquejado de una enfermedad grave cuya existencia él trata de negarse a sí mismo. Si bien la historia empieza una vez que Juan Carlos ha muerto, la trama principal nos lleva a una década antes, cuando en Vallejos Juan Carlos estaba ennoviado con Nené, pero también se veía con Mabel, la amiga de Nené, además de con una viuda mayor que él. Otro personaje importante será Celina, hermana de Juan Carlos y amiga de Nené y Mabel. Juan Carlos tendrá que irse a Cosquín, un pueblo de la Sierra de Córdoba, para tratar de curarse de su enfermedad. Desde el sanatorio le escribirá cartas a Nené y el lector podrá acercarse a ellas. En realidad el lector se acercará a los borradores de las cartas de Juan Carlos y tendrá que leerlas con falta de ortografía, aunque sabe que Nené las leerá sin ellas, ya que antes de mandarlas Juan Carlos las pasará, para que las corrija, a otro interno del sanatorio con más cultura que él. Me gusta el recurso, aunque implica un trato un tanto cruel de parte de Puig hacia su personaje. En la undécima entrega se usa también un recurso muy propio de la tradición de Rita Hayward, la transcripción de un monólogo interior en el que habla Raba, una sirvienta que será seducida por un obrero y tendrá que tener sola un hijo porque su amante, que se llama Pancho, que es un amigo de Juan Carlos, no quiere reconocerlo. Así que hablamos aquí del don Juan, la sirvienta engañada. Puig se sirve de recursos propios de la narrativa popular, pero los hace trascender totalmente. En boquitas pintadas queda reflejada una época, con sus mitos del cine, de la música, de la radio y todas las pulsiones subterráneas de una sociedad de provincia. El deseo, las costumbres, el qué dirán, el chisme, el racismo, el clasismo... Me percato de que Puig ha influido sobre uno de los autores argentinos que ahora mismo es referencia, que sería César Aira. Me ha gustado más, bastante más, Boquitas pintadas, que La traición de Rita Hayward. Me parece que Boquitas pintadas es un libro más maduro, que Puig ha ensayado recursos en su primera novela, que han acabado de cuajar en la segunda. Aquí la trama tiene más peso en la construcción, y el final está muy bien enlazado con el comienzo. Boquitas pintadas es una destacada novela argentina de la segunda mitad del siglo XX. Y ya hablaré de las otras dos que he leído en los siguientes vídeos. Pues hasta aquí la reseña, y ahora voy a hablar, como siempre, del momento spam, donde yo hablo de mis libros. Esto no es Bambi, mi última novela publicada, con seis voces narrativas, de tres chicos y tres chicas jóvenes, que trabaja en una empresa de auditoría norteamericana que les explota porque les hace trabajar muchísimas horas, y es una crítica a este mundo, que está contada con una novela de terror, pero también con comicidad. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de mi novela. Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de los poetas, la que transformo a Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, en un poeta que habla a través de Skype en español con un poeta de Madrid que se llama Ernesto Sánchez, y Ernesto Sánchez le va contando sus miserias poéticas, las miserias de la poesía en España. Es una sátira, supuestamente es una novela cómica. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de ella. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa, ambientada en 2013, la crisis económica 2008-2014, de un personaje que va descendiendo peldaños laborales, que es un contable, pero también quiere ser un escritor, que no tiene éxito. Hablo de su relación con parejas, con la familia, con los amigos. Hablo de lo público, de lo privado. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente. Y aquí mi segunda reseña de Manuel Puig, y seguiré con las otras dos que he leído y que me faltan. Hasta luego.